Hoy hablaremos sobre robótica en cirugía bariátrica. En la próxima parte nos estará acompañando el doctor Gaylor Acosta, quien es cirujano bariátrico y especialista en robótica. De esta manera hacemos la pausa, sé que acompáñenos a que en las redes sociales pueda participar con nosotros a través de arroba salud.com.gb y a través de arroba Daniela J. Salas. Ya regresamos. Hablar sobre cirugía robótica en la cirugía bariátrica. Por eso nos acompaña un especialista en la materia, se trata del doctor Gaylor Acosta. El doctor Gaylor es cirujano bariátrico y además especialista en robótica. Un gusto recibirlo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, Daniela. Encantado de estar aquí contigo. Este siempre es su casa. Y vamos a hablar de esta tecnología y los avances. La cirugía bariátrica, sin duda alguna, ha ayudado a muchas personas en el mundo. Existen diferentes técnicas. Las personas siempre se preguntan si la manga gástrica, si las grapas, el bypass, todo es lo mismo. Entonces vamos primero a ir aclarando. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Las diferentes técnicas para entrar en la robótica. Ya. Bueno, mira, la cirugía bariátrica hay que verla como una opción más para el tratamiento de la obesidad. Sobre todo la obesidad que es refractaria a otros métodos más conservadores. ¿Ok? Ciertamente existen distintas técnicas. Quizás la que más se trabaja hoy en día viene siendo la manga y el bypass gástrico, que puede abarcar un gran número de indicaciones y de personas que pueden ser sometidas a este tipo de cirugía. Sin embargo, no solamente hay varias variables que hay que tomar en cuenta para ver qué paciente es el más indicado para cierto tipo de procedimiento. Sin embargo, lo importante es entender que no es solo la cirugía, es un proceso, es algo que el paciente debe transitar de manera completa, sobre todo para tener los resultados que la persona quiere a largo plazo. Eso es súper importante. No enfocarnos solo en la cirugía, sino en todos los cambios nutricionales y estilo de vida que esto tiene que acompañar para un buen resultado a largo plazo. La cirugía bariátrica también ayuda en el proceso metabólico del paciente. ¿Qué característica debe tener una persona para someterse a una cirugía bariátrica? Bueno, mira, lo importante es, primero, que tenga obesidad. ¿Ok? Hay ciertos grados de obesidad. A medida que la persona viene siendo más obesa, quizás la cirugía viene siendo más opción. ¿Ok? Lo importante es entender que la persona haya transitado otro tipo de, vamos a decir, opciones más conservadoras antes de tomar la opción de la cirugía. ¿Ok? Pero toda aquella persona que tenga un grado de obesidad, sea diabético, sea hipertenso, tenga cualquier tipo de enfermedad relacionada a la obesidad, ya es un posible candidato a realizarse un procedimiento. ¿Cómo diferenciar entre las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad? ¿Existe una regla para ello? Bueno, existe la fórmula del índice de masa corporal. ¿Ok? Es una fórmula muy antigua y clasifica a los pacientes en ciertos grados. ¿Ok? Aquella persona que tiene un índice de masa por encima de 30 ya es una persona obesa. ¿Ok? Pero a su vez hay grados obesos, grado 1, grado 2, grado 3, súper obesos, súper, súper obesos que van dependiendo de ese número que va dando. ¿Ok? Más o menos para sacar ese número. Es una cirugía que es más fisiológica, si se quiere, porque no se altera el tránsito de los alimentos. En el bypass gástrico, aparte de disminuir esa capacidad gástrica, vamos a hacer una alteración en ese tránsito de los alimentos, llevándolos más directamente a la parte final del intestino. Y eso va a generar cierto grado de limitación en la absorción de los nutrientes de esos alimentos que estás comiendo. Entonces da una pérdida de peso quizás un poco más efectiva y una estabilidad a largo plazo en cuanto a ese peso final que logró tener el paciente. ¿Ademas técnicas son buenas? Sí, las dos técnicas, yo digo que hay cada paciente para cada tipo de técnica. Sin embargo, a pesar de esto, lo más importante es que el paciente aprenda a estos nuevos hábitos y tenga este compromiso de cambio de estilo de vida para que realmente funcione. Cualquier cosa que tú hagas, si no tienes ese compromiso, muy probablemente no vas a tener los resultados que quieres. Y es lo que llaman los pacientes la pérdida de la operación. Sí, exacto, ahí hay varios conceptos a manejar, pero yo diría más bien que primero no vas a lograr los resultados que tú quieres, tus expectativas. Y segundo, vas a tener un mayor riesgo a que a mediano o largo plazo recuperes parte del peso perdido y entres en ese concepto de perder la cirugía. ¿Se trabaja con un equipo multidisciplinario entonces para este tipo de pacientes? Sí, y como te digo, vamos a ver esto como un proceso. Un proceso que comienza desde que la persona dice, wow, sí, tengo este problema, necesito resolverlo, necesito buscar ayuda. Y ahí entra en un ciclo donde hay una serie de especialistas multidisciplinarios que va a evaluar ese paciente antes de llegar a una cirugía. Y que puede seguir apoyándolo en el POS. Porque muchos pacientes quizás se operan y se olvidan de que hay que llevar un control, de que hay que llevar ciertos cuidados, pero siempre está ese equipo multidisciplinario que puede apoyar a esa persona a mediano y largo plazo y tratar de optimizar los resultados de la cirugía. Muy importante saber esto porque a veces hay personas que se quieren someter a un tipo de cirugía y desconocen de repente los procesos. Es a base de la importancia de tener un cambio no solamente físico sino mental. Por eso es importante también acudir al equipo multidisciplinario y también el psicólogo que pueda estar acompañando a este equipo. Sí, yo creo que es importantísimo que las personas entiendan que si están pensando en hacerse una cirugía, vayan con médicos, primero certificados, y segundo que tengan un respaldo de un equipo multidisciplinario que pueda apoyarlo en cualquier parte del proceso. Muy importante. Una vez aclarado que existen diferentes técnicas y que para cada técnica existe un tipo de paciente, hablemos ahora de la cirugía robótica. ¿Cómo interviene la cirugía robótica en este sentido? El robot Da Vinci se utiliza en nuestro país. ¿Qué aportes, qué beneficios da para el paciente? Bueno, mira, lo primero es entender. Cualquier interfase tecnológica que tú pongas entre el médico y el paciente siempre va a traer beneficios. Van a traer beneficios para ambos, tanto para el paciente como para el médico que está ejecutando la operación. El robot Da Vinci va a potenciar las habilidades que puede tener un cirujano. Con eso te quiero decir que el cirujano debe tener experiencia en el procedimiento que va a realizar, debe tener pericia, conocimientos, todo, y que salida abdominal del paciente con mucho detalle, con un aumento del campo muy importante. Eso te da que los tejidos los trates mejor, las probabilidades de sangrado son mejor, las maniobras que puedes hacer dentro de la cavidad sean mucho mejor y eso se traduce en una cirugía más segura para el paciente. Vamos a seguir hablando sobre este tipo de tecnología, la robótica en la cirugía bariátrica. Este robot Da Vinci utilizado en nuestro país para este tipo de procedimientos. El doctor Geylor Acosta nos seguirá acompañando, el cirujano bariátrico y especialista en robótica. En nuestras redes, arroba salud, quien bajo es ve, arroba Daniela J. Salas. Ya regresamos. Bariátrico, por eso nos sigue acompañando el doctor Geylor Acosta, especialista en robótica en esta área. El doctor nos hablaba sobre los beneficios, sobre la precisión de la robótica. Se habla sobre el robot Da Vinci para cirugía bariátrica. ¿Cómo es la recuperación del paciente? ¿Todo paciente que se vaya a someter a cirugía bariátrica es candidato por utilizar tecnología robótica? Esa es una muy buena pregunta y realmente no. Yo considero que la cirugía laparoscópica convencional puede cumplir las necesidades de gran número de pacientes en cuanto a seguridad y eficacia de la cirugía. Sin embargo, la cirugía robótica la considero que puede ser más útil para pacientes, como te digo, muy obesos. Para pacientes con, para que se van a realizar cirugía de tipo bypass gástrico, que es una cirugía mucho más compleja. Tiene un uso muy, muy bueno para pacientes que van a cirugía de revisión. Esos pacientes que pueden perder la cirugía o tener reganancia de peso o tener alguna complicación relacionada al procedimiento, que necesite ser revisado, que necesite ser convertido a otro, que sea para corregir esa complicación o generar una nueva pérdida de peso, el robot da Vinci es una herramienta muy útil y que saca muchas ventajas a la hora de realizar el procedimiento, porque hay adherencias, la anatomía está cambiada. Entonces necesitamos mucha más precisión y mucho más cuidado a la hora de tratar los tejidos. Y cuando tratamos los tejidos de manera más gentil, con mucho más cuidado, ellos reaccionan mucho mejor. Y eso se traduce en menor complicaciones posoperatorias y se traduce también en una mejor recuperación y un menor dolor posoperatorio. Cuando hablamos de la cirugía bariátrica en conjunto... Tu diabetes entre en remisión, es decir, que tengas glicemias normales sin necesidad de tomar medicinas. Hay muchas posibilidades de hacer esto con la cirugía. La cirugía va a ofrecer un mejor control de la enfermedad, no solamente en diabetes, en hipertensión arterial, en dislipidemia, en apnea de sueño. Entonces, es en resistencia a la insulina. Sin embargo, la elección del paciente adecuado y el diagnóstico previo es fundamental para ver realmente cuáles son las posibilidades de esa persona a que tenga el mejor resultado posible. Sobre los resultados, sobre estos pacientes que puedan tener diabetes, hipertensión, incluso nos habla de la acné obstructiva, del sueño, esas personas que están durmiendo y se despiertan de manera abrupta y la oxigenación se rompe. ¿Tiene que tener un paciente de obesidad o un sobrepeso muy establecido para someterse a este tipo de cirugía, tomando en cuenta las características clínicas de este paciente? Mira, tú sabes que hoy en día cada vez más esos criterios se han ido flexibilizando. ¿Por qué? Porque no puedes reservar una cirugía para cierto grupo de pacientes cuando ese mismo beneficio lo puedes trasladar a personas menos obesas, pero que también tienen estas enfermedades. Hoy en día podemos operar pacientes grado 1, grado 2 o grado 3 si hay estos tipos de comórbidos que acabas de nombrar. Un comórbido que es muy frecuente en los pacientes obesos es el reflujo gastroesofágico. Y hay guías americanas que te dicen que si un paciente tiene una obesidad grado 2 y tiene reflujo, puede realizarse un bypass gástrico, por ejemplo. Claro, con ciertas modificaciones para no generar quizás una pérdida masiva de peso y algo que se adapte más bien a cierto tipo de paciente. Pero sí, hoy en día realmente estos procedimientos se pueden adaptar al peso y a los comórbidos que tenga un paciente para ofrecerle el mejor pronóstico posible. Muy importante conocer esto y que los tiempos cambian, las tecnologías también avanzan, pero también los criterios son ampliados para los pacientes. Con respecto a la cirugía robótica, ¿qué debe tomar en cuenta un paciente si desea someterse a este tipo de intervención para el pre, durante y el postoperatorio? Bueno, mira, esto es súper importante. La cirugía robótica no es solamente para la bariátrica. Hoy en día yo hago mucho reflujo y hernas y atales por robot. Hago hernias de la pared abdominal. Es decir, todo el procedimiento que puedes hacer por cirugía laparoscópica convencional, también lo puedes hacer por cirugía robótica con los mismos beneficios. Se hacen también muchas histrectomías en mujeres. Entonces, realmente es primero que el médico cuente con la tecnología y tenga la experiencia para esto. Pero realmente cualquier procedimiento puede ser sometido, no solamente la bariátrica, la bariátrica tiene mucha utilidad, pero también en otros campos de la cirugía general, como te acabo de nombrar, son muy útiles. En otras especialidades, por ejemplo en urología, es algo que de hecho los urologos pienso son los que más experiencia a nivel mundial tienen con cirugía robótica. Pero realmente cualquier tipo de patología puede ser operada. Para la pared abdominal es genial. Te da mucha comodidad a la hora de trabajar la pared abdominal, corregir hernias, eventraciones y con procedimientos incluso ambulatorios. Mayor recuperación rápida para el paciente. Una recuperación más rápida, sí. Y una mejor reparación de esos defectos al nivel de la pared. Pese a que esto es algo secundario, me imagino que se lo pregunta mucho. Las cicatrices. Siguen siendo pequeñas, porque estamos hablando de incisiones de 8 milímetros y las más grandes. Entonces sigue siendo la misma, o sea, es cirugía mínima invasiva asistido por robot. Realmente ese es el nombre. ¿Qué mensaje le puede dar a la persona que nos está viendo y de repente quiere realizarse una cirugía bariátrica, pero aún tiene algún tipo de duda? Bueno, yo creo que primero debe pasar por procedimientos no quirúrgicos, menos invasivos, y ver cuáles son las posibilidades de tener los resultados de esa manera. En el caso de que ya se haya intentado todo y esté convencido usted de que necesite ese cambio, entonces acude a un profesional certificado y con un equipo multidisciplinario que pueda respaldarlo. Ahí estamos para servirle y seguramente vamos a encontrar la mejor opción para usted. ¿Cómo lo pueden contactar? Me pueden contactar a través de redes sociales en Instagram, arroba doctor bariátrico, doctor corrido, no averviado, y bueno, mi consulta a nivel del Instituto Médico La Floresta, los teléfonos son 285-1435. ¿Vamos a repetirlo? 0212-285-1435, estamos para servirle. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. El doctor Heilo Racosta nos acompañó el día de hoy, cirujano bariátrico, especialista en robótica. Nosotros agradecemos como siempre la sintonía que nos acompañe en las redes sociales por arroba salud, quien bajo gb, por arroba Daniela Jotasalas, doctor bariátrico, así lo consiguen las redes sociales. Será esta una nueva oportunidad que nos volvamos a encontrar.